Mira, nosotros trabajamos orgánicamente aquí en nuestra base. Tal como lo anunciara hace algunos días, el vicepresidente de la Federación de Agricultores Arroceros de la Región San Martín, Fernando Regifo García, las bases afiliadas a la Junta de Usuarios Bajo Mayo, Mishkiyaku, determinaron no acatar la huelga nacional de productores de arroz que inició la Federación de la Región San Martín hace unos días, al considerar que nunca hubo una convocatoria, así como tampoco fueron informados de esta determinación de los dirigentes regionales. En entrevista con Tarapoto Noticias, Regifo García incidió en que las decisiones se toman de forma orgánica y que nunca fueron informados de esta determinación por lo que optaron no acatar esta medida de lucha, ya que lo considera una medida improvisada. Nosotros trabajamos orgánicamente aquí en nuestra base. Nosotros tenemos 27 bases, de las cuales cuatro comisiones acá, en el Bajo Mayo. Tenemos la Junta de Usuarios, quien le habla, presidente de una comisión también, del subsector hidráulico en base. Nosotros trabajamos orgánicamente. Hemos venido, nosotros apoyando desde un inicio a nuestros nuevos maiceros. Hemos ciego a las barricadas, les hemos entregado víveres, hemos estado con ellos. Pero el sector, el Valle del Bajo Mayo, no tiene ningún decreto de paro arrocero, ningún acuerdo de paro arrocero. Me parece que ha sido una improvisación de algunos dirigentes de la federación, al estar iniciando una nueva medida extrema, del cual nosotros hemos debatido de emergencia, ayer 9 horas de la tarde, desde las 3 y media hasta las 7 y media. Y la Asamblea ha sancionado no acatar ningún paro, ni regional ni nacional. Regifo señaló que la Asamblea realizó la evaluación del petitorio que hizo el presidente de la federación, Isaías Martínez Delgado, para que las comisiones de usuarios de Bajo Mayo se unan a esta lucha, determinando no acatar la medida de fuerza por considerarla antitécnica y no viable. No ha hecho la evaluación, el análisis correspondiente de un petitorio que ha presentado mi compañero Isaías Martínez Delgado, que es presidente de la federación regional de productores de arroz y riego, por lo menos no con mi persona, como vicepresidente de esta federación, no ha consultado. Yo siempre he dicho que las cosas tienen que ser orgánicas, no se ha reunido con su consejo directivo como para aprobarlo esto y someterlo a la Asamblea de Delegados o a la Asamblea General, que es la autoridad máxima, la máxima instancia donde se acuerda a tomar estas decisiones, que no son cosas simples, son que repercuten en toda la opinión pública. Este ingeniero, ¿nunca hubo una convocatoria de decir por parte del señor Isaías? Por lo menos al Bajo Mayo no. Oficial, ni vía telefónica, ni vía en otros medios, no. Entonces nosotros hemos sabido, ¿no?, de sus decisiones apresuradas cuando ellos llegan al catarapoto. Entonces si han pedido el apoyo correspondiente, yo no decido, no es mi base. Lo deciden los dirigentes de las 23 bases, las 4 comisiones y la junta de usuarios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos que aprender a reconocernos tus errores y aprender de nuestra experiencia de dirigencia a ser democráticos, ¿no?, de trabajar orgánicamente. Y eso no se ha hecho. Nosotros hemos evaluado dos plataformas, su petitorio, y la cual hemos considerado que es antitécnico y que no es viable. En tanto, señaló que toda huelga, por más que sea a nivel nacional, debe pasar por un acuerdo orgánico, toda vez que el tema de la agricultura es muy complejo. Pasa también, como te digo, de un acuerdo orgánico, ¿no? Tiene que pasar por un acuerdo orgánico, donde tenemos que analizar, porque yo siempre he dicho, ¿no?, que el tema de la agricultura es un tema muy complejo. No miremos la forma, ¿ya? Vayamos más allá al fondo, ¿no?, de la situación. Y el fondo de la situación, ¿no?, de la cadena más sensible son los pequeños y medianos productores, ¿no? Esa es la cadena más sensible, ¿no? Porque la cadena más sensible, ¿quiénes dan vida, no?, a nuestros comerciantes, ¿no?, que venden productos, insumos, ¿no?, que nosotros aplicamos en el campo. Como los pequeños y medianos productores, los grandes, los que tienen, ¿no?, 500,000 hectáreas, no lo compran directo al laboratorio, ¿no?